Lo que nosotros estamos haciendo consistentemente es defender ese extraordinario canje de deuda, aparte del desendeudamiento argentino que tuvimos con un 93% de aceptación, contra un grupo minúsculo que ya a esta altura se está viendo que tiene más intencionalidades que la financiera o la económica, hay una intencionalidad política, representa determinados intereses y lo que quieren hacer es tirar abajo el canje. Argentina como siempre tiene la misma conducta, pretende dialogar con todo el mundo y llegar a una propuesta que solucione el 100% de los acreedores, pero eso sí, con determinadas condiciones, condiciones hemos dicho justas, legales, equitativas, sostenibles, que son las que nos han llevado a un nivel de deuda contra el PBI que se envidia realmente para muchos países de la región y del mundo porque Argentina se ha desendeudado. Y eso me parece que es lo que marca un poco el ritmo de esta discusión que es que del otro lado tenemos un grupo que se llama Fondos Buitres cuya vocación es no negociar, no arreglar, no llegar a ninguna situación de desahogo, ni para ellos ni para la Argentina porque la cuestión central es perjudicar a los países que atacan. Gracias. 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 Gracias.